Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La Comisión de Vecinos de Barrio Las Flores prepara para este domingo la tradicional fiesta por el Día de la Madre. Será en el Centro Cultural Casa de los Sueños a partir de la hora 19. Este fin de semana vamos a realizar ya nuestra tradicional fiesta en homenaje a un gran ser. Ese ser que vale tanto en vida, pero que vale en la eternidad porque vive en el alma de cada uno de nosotros, que es el Día de la Madre. Este domingo 13, a partir de la hora 19, vamos a compartir con toda nuestra comunidad una fiesta cultural precisamente en homenaje a todas las madres. El programa consiste en un show de danzas a cargo de la Academia Objetivo Danza Los Uruguayos, de la profesora Elena Fernández. Luego, la actuación del grupo musical La Vida es Bella, con actores culturales, por supuesto, de nuestra comunidad. No va a faltar el rico cafecito para endulzar el corazón y las tortas fritas. Gracias, invitamos a todos ustedes que este domingo prestigien las actividades culturales de nuestra querida Casa de los Sueños, que es también vuestra casa. Y la comisión de vecinos de nuestro querido barrio Las Flores los estará recibiendo con una sonrisa llena de luz. ¿Con respecto a la Feria Solidaria? La Feria Solidaria realmente fue un éxito porque, como lo dice la palabra solidaria, nos quedamos contentos porque más regalamos ropas de lo que vendemos. Porque la finalidad no es recaudar dinero y dinero porque la Casa de los Sueños no es una empresa comercial, pero evidentemente necesita de monedas para asumir todos los gastos. Y valoramos el apoyo de diversas familias que nos aportan los materiales para poder vender y regalar. Y también de la presencia de vecinos y amigos, no solo de nuestro barrio y de otros barrios que vienen a participar de nuestra Feria Solidaria. Gracias a ustedes que son protagonistas de nuestros sueños. No nos dejen solos porque solos no hacemos nada, pero juntos cada día podemos realizar más sueños en los primeros años de la celebración de nuestra Casa de los Sueños.